San Juan de los Ríos a ver quién conoce este lugar a ver quién conoce este lugar Venimos de Tulcingo, Tulcingo del Valle, rompo a Cheo de la Itapia. Antes pasamos por aquí, por San Juan de los Ríos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Aquí está el puente. Este es el puente que viene desde Oaxaca, pasa aquí por Puebla y termina en Guerrero. El río Mixteco y el río Poblano, ahí se unen los dos, y esta es el mal de los ríos. ¡Suscríbete al canal! La Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren que bonito panorama Esto es nuestro México lindo y querido También México es lindo Y bien lindo Miren nada más Que bonito panorama En medio de esos cerros está el pueblo de mi esposa Por ahí está San Pedro Potlán Adelante Chila de la Sal Después está Tulcingo del Valle Hasta por allá, atrás de esos cerros Y por acá está un rumbo a Chiautla de Topia En unos minutitos estaremos llegando a Chiautla Ahora vamos llegando a Chiautla de Topia Hasta allá a lo lejos se puede ver Por acá, por acá donde vive Chiautla 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 ¡Suscríbete! Chiautla